Un saludo desde los servicios informativos de Canal 4 Tenerife, donde nos disponemos a contarles las noticias más importantes que han llegado a nuestra redacción en los siete días que hemos dejado atrás. El Ejecutivo Canario ha acordado este jueves reclamar al Gobierno Central una rectificación de los presupuestos generales del Estado para 2015 por considerarlos arbitrarios e insolidarios con las islas. En una comunicación aprobada hoy que se remitirá al Parlamento, el Gobierno Autonómico denuncia el trato desigual que recibe el archipiélago en las cuentas estatales porque dañan el gasto social perjudican la recuperación económica y no compensan en su justa medida, incluso en los términos establecidos legalmente, el hecho insular. El Gobierno Canario considera que esos próximos presupuestos estatales reiteran la arbitrariedad en la distribución de los recursos y confirman la falta de compromiso con las islas en línea, por cierto, con lo que ha sido el desarrollo de la presente legislatura estatal. Es una oportunidad, hubiese sido una oportunidad para compensar al archipiélago del recorte de más de 500 millones de euros que se ha registrado en las partidas estatales desde el año 2012. En esa cuantía se ha ido reduciendo la aportación del Estado de 2012, incluyendo 2015 el próximo año, en 500 millones de euros, lo que supone un descenso de la participación del Estado en las cuentas canarias de un 42%, muy por encima, por supuesto, del resto de las comunidades autónomas. El Gobierno Autónomo rechaza que la Administración Central no esté utilizando estos presupuestos generales del Estado que están en trámite para compensar a las islas por un perverso sistema de financiación que supone que reciban 800 millones de euros anuales, menos que lo que percibe la media, la media, no las que más, la media de las comunidades autónomas para sufragar sus gastos en sanidad, educación y políticas sociales. Asimismo, se reclama al Estado en esta comunicación que corrija la distribución de las partidas destinadas a la inversión en las islas porque vuelven a reflejar un trato presupuestario peor que el del resto de comunidades autónomas. Aunque en los presupuestos estatales para el próximo año se incrementa la inversión territorializada en toda España en un 8%, Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma que menos crece al elevar su dotación solo en un 4%, es decir, en la mitad de lo que sube como promedio en el resto de comunidades autónomas. Esta distribución de los recursos también se evidencia en la comparativa de Canarias por habitante, es decir, tanto en inversiones directas como en indirectas, la asignación para 2015 a Canarias es de 173 euros por habitante, a diferencia de los 249 euros de la media de las autonomías. Es decir, ante una media de 249 euros en inversión per cápita, Canarias, lo que está previsto en el proyecto del Gobierno Central, figura con 173 euros. Estas cifras suponen que cada habitante en esta comunidad autónoma percibirá 77 euros menos que el promedio del resto de comunidades. Además, de ampliar la brecha con ese promedio general, las islas se alejan aún más de aquellas comunidades que más inversión obtienen, como es el caso de Castilla y León con 699 euros por habitante o Galicia con 514. Se une, por si no fuera poco, el desfase del convenio de carreteras para el que se consignan con solo 54 millones de los 220 comprometidos y firmados. Se trata de un convenio, de un contrato entre dos administraciones. Con este nuevo recorte de 220 a 54 en la anualidad de 2015, la deuda del Estado con Canarias solo en concepto de carreteras ascenderá ya a 628 millones de euros sobre los firmados. Subrayo que no eran acuerdos meramente políticos, son convenios firmados y suscritos y por eso están denunciados ante la justicia por incumplimiento. También se consolida, aparte de las carreteras, la supresión de convenios de gran importancia como pueden ser el Plan Integral de Empleo o los de infraestructuras turísticas y educativas. En conclusión, el Gobierno de Canarias considera que este proyecto de presupuestos del Gobierno del Estado tampoco contienen las medidas necesarias para compensar los inconvenientes recogidos y previstos legalmente que suponen la lejanía y la insularidad. El aumento que se realiza en la ayuda al transporte de pasajeros deja inalterable el 50% de la subvención actual y es un aumento, hay que decirlo, que se produce para compensar la infra presupuestación, por ejemplo, realizada en el año en curso. Por el contrario, se congelan las partidas al transporte de carreteras y se reduce la ayuda a la desalación de agua, que pasa de 4 millones en el presente año a 3 millones y medio para el próximo y que aboca, como ya ha anunciado algún ayuntamiento, a subir las tarifas por consumo de agua a los ciudadanos. Además, el Gobierno ha acordado emprender acciones judiciales contra la resolución que desestima el requerimiento previo contra los permisos de investigación a Repsol, denominados Canarias 1 a Canarias 5. El Gobierno de Canarias entiende que se está dando un tratamiento desigual a Canarias con respecto a Baleares, ha dicho Martín Marrero, portavoz del Gobierno regional. ...emprender acciones judiciales contra la resolución de esta misma semana, por la que el Secretario de Estado de Energía desestima el requerimiento previo que se había formulado contra la autorización a Repsol para realizar sondeos exploratorios en los permisos denominados Canarias 1 a Canarias 9, permisos otorgados el pasado 11 de agosto. El Gobierno de Canarias entiende que se está dando un tratamiento desigual a este archipiélago respecto a Baleares y se reafirma en su intención de continuar en la defensa de los planteamientos manifestados hasta la fecha, incluyendo acciones legales como este. En ese sentido, se produce el acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Gobierno para autorizar las acciones judiciales contra ese requerimiento previo que hubo respecto a la autorización que se produjo el 11 de agosto. Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno en este acuerdo de hoy insta a la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma a que solicite la suspensión cautelar de la resolución que se está impugnando, la resolución que autoriza las prospecciones. La desestimación, como decía esta misma semana, del requerimiento previo da pie a recurrir en particular ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior. El jefe del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero, mostró en Madrid su firmeza y su convencimiento en la legalidad de la consulta, por lo que ésta se llevará a cabo. Rivero insistió en que hemos sido exquisitos con el cumplimiento de la normativa vigente para que no puedan frenarla, pero que, en cualquier caso, las suspensiones cautelares duran cinco meses. Rivero participó en un acto en contra de las prospecciones en aguas del archipiélago que tuvo lugar frente al Congreso de los Diputados y en el que también participaron representantes de las administraciones públicas canarias y portavoces de organizaciones sociales, empresariales y políticas de canarias, España y Europa. En primer lugar, me gustaría agradecer, en nombre del pueblo canario, el afecto, el cariño, la solidaridad que estamos encontrando, no solamente en los colectivos aquí representados, sino muestras en el ámbito de todo el Estado español y del ámbito internacional. Ese afecto, ese cariño, ese respeto, esa solidaridad con los canarios contrasta con la falta de respeto absoluto de las instituciones españolas, especialmente del gobierno del Estado, del gobierno del Partido Popular. Falta de respeto, falta de lealtad institucional, desconsideración con las instituciones, con todas las instituciones canarias, desconsideración absoluta. Los presupuestos evidencian que para el PP España termina en Cádiz, afirmó Paulino Rivero en el Pleno del Parlamento celebrado esta semana. Las futuras cuentas estatales son para el gobierno canarios y para Coalición Canaria y el Partido Socialista, textualmente infames, un auténtico atropello y un agravio. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, los presupuestos generales del Estado con respecto a Canarias para el año 2015 son un auténtico atropello a las islas. Son unos presupuestos que evidencian que al gobierno de Rajoy, al gobierno del Partido Popular, España termina en Cádiz. Cuando los datos son tan contundentes, cuando tenemos que comunidades como Castilla y León perciben 699 euros por habitante. Si comunidades como Castilla y La Mancha, por poner comunidades de una dimensión parecida a Canarias, reciben 600 euros por habitante. Si Galicia, la Comunidad Galicia reciben 540 euros por habitante y a Canarias le corresponden en estos presupuestos 127 euros per cápita, pues no hay otro calificativo que es de atropello hacia Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, pues que no son nada creíbles, nada creíbles, porque tanto el señor Rajoy como el Partido Popular han acostumbrado a todos los españoles a decirle una cosa y a hacer la contraria. Lo que sí sabemos todos los ciudadanos del Estado es que todas las iniciativas, todas las propuestas del Partido Popular están dirigidas a construir una sociedad más desigual, a que los ricos sean cada vez más ricos y los que menos tienen cada vez tengan menos. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Don Paulino Rivero, doña María Australia. Diputada, dice que me centre que esta propuesta es del Partido Popular de Canarias. Yo pensé siempre que el Partido Popular de Canarias es una muletilla del Partido Popular de Madrid, porque no conozco ninguna política que la que el Partido Popular de Canarias no haga seguidismo al Partido Popular de Madrid. En contra, conozco un Partido Popular que se opone a algunas decisiones del Gobierno del Partido Popular de Madrid. Por ejemplo, en Baleares hay un Partido Popular que se opone para defender su territorio a las decisiones que toma Madrid. Y conozco otro Partido Popular que está en Valencia, que también tiene criterio propio y en contra de las decisiones del Gobierno del Popular de Madrid, defienden su tierra por encima de otras cosas. Y también conozco un Partido Popular en la Diputación de Málaga, pero el de Canarias es puro seguidismo a las políticas de Madrid. Mire, las prioridades del Partido Popular son las que se le dije en la primera intervención, el cómo ayudar a los que más tienen, cómo favorecer, como es el texto de la propia exposición de motivos de la propuesta que ustedes hacen, que está dirigida a las clases altas, está dirigida a los ricos, a beneficiar a los ricos. Y el Gobierno tiene una responsabilidad muy importante, que es de atender los servicios básicos. Estamos hablando de una comunidad autónoma castigada por el Gobierno de España, abandonada por el Gobierno de España, de la que recibimos alrededor de mil millones, en concreto, ochocientos millones menos de financiación para los servicios esenciales. Con un tope de gasto fijado por la ley de estabilidad presupuestaria, con unas necesidades para atender la sanidad pública, la educación pública y las políticas sociales. Esas son las prioridades del Gobierno. Si cubierta las prioridades para seguir avanzando en una sociedad de igualdad de oportunidades para todos, si se diera el caso que hay margen para bajar impuestos, bajaremos impuestos. Y si bajamos impuestos no será en función de la propuesta que ustedes hacen. La mayor agresión la sufren los proyectos de carreteras, a los que se destinará una cuarta parte de lo acordado. Lo ha fijado muy bien el castigo que estos presupuestos generales del Estado significan para Canarias. En concreto, en el área que usted se referencia, en carreteras, hemos dejado de percibir, con respecto al convenio que tenemos firmado en el año 2012, 2013, 2014, hemos dejado de recibir 628 millones de euros. Y Canarias ha hecho un esfuerzo enorme con recursos propios para aportar 400 millones de euros que evitaran la paralización de las carreteras más importantes del archipiélago. ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a actuar priorizando las actuaciones con esos 54 millones de los 225 que nos tienen que llegar en el año 2015, con esos 54 millones de euros, con la colaboración, con los acuerdos de prefinanciación que fijemos con los cabildos, no solamente con el de Gran Canaria, sino con otros cabildos que estén dispuestos a colaborar de esta manera para hacer posibles, viables, darle continuidad a algunas infraestructuras importantes y con el escaso margen que nos va a quedar, una vez cubiertos los presupuestos, el poder garantizar los servicios básicos de recursos propios. La prioridad no puede ser otra que atender la deuda que está contraída con respecto a las carreteras, de culminar algunos tramos que están en estos momentos, digamos que pendientes de remates para ponerlos al servicio de los ciudadanos, de culminar algunas de las obras o algunos tramos que, si no se abordan, entrarían en un proceso de deterioro, con lo cual iban a significar un mayor esfuerzo en el futuro y atender prioritariamente aquellas que tienen que ver con la seguridad de las personas. Usted ha hecho referencia a una carretera que es de extrema necesidad en Canarias, porque esa carretera, independientemente del lugar donde esté, tiene que ver con garantizar la seguridad para los conductores y para las personas que la utilizan y, por lo tanto, en la medida de nuestras posibilidades va a ser atendida dentro de esas prioridades. En este asunto es difícil averiguar, saber, conocer si hay puro desconocimiento o si hay mala fe con respecto a la normativa y lo que le afecta a Canarias. Y digo, puede haber desconocimiento, que es difícil, de un gobierno, de un gobierno de un Estado, del gobierno de España, de que una directiva europea, que es la que propicia el cambio del impuesto del consumo energético, de la producción al consumo, no conozca que un gobierno del Estado, que en esa directiva se acentúa a las Islas Canarias, porque tenemos una franquicia en el tema del consumo. Y también es difícil saber si es puro desconocimiento, mala fe o que no quieren respetar nuestro estatuto de autonomía, que en el artículo 46 de nuestro estatuto de autonomía fija claramente esa franquicia del consumo en el archipiélago canario. Esto que son pequeños elementos, cuando los sumamos, nos llevan a una conclusión y es la necesidad de abordar la reforma de la Constitución. Reforma de la Constitución para el reconocimiento de algunos hechos singulares del Estado español, particularmente a Canarias. Nos interesa el reconocimiento expreso al hecho singular de Canarias, que tengamos un anclaje, que tengo las suficientes garantías para el respeto a las singularidades que tiene Canarias y con las que desde hace más de cinco siglos, desde el momento de la adhesión a la corona de Castilla, se respetaban. Ahora se vulneran sistemáticamente la necesidad, insisto, de la reforma constitucional para encajar bien esas singularidades canarias y la reforma inaplazable del estatuto de autonomía, por cierto, en esta Cámara, pendiente de tramitación, para que en nuestro estatuto de autonomía también se recoja con nitidez y con claridad todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestras competencias y con el respeto a nuestros derechos y a nuestras singularidades. La zona comercial abierta de la Cuesta Taco, Finca España y Los Majuelos, celebra este sábado, día 11 de octubre, su fiesta del comercio, en las que se ofrecerán a la ciudadanía una amplia muestra de sus mercancías, así como oportunidades y ofertas exclusivas para esta jornada especial. La cita tendrá lugar en la avenida El Paso de Los Majuelos, entre las 11 y las 9 de la noche, y está organizada por Acescu, asociación que aglutina a medio millar de pymes y empresas de esta ampliación a del municipio, con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna. Una nueva acción de dinamización en colaboración con las asociaciones, como no podía ser de otra manera. Una acción que en breves momentos pasarán a explicar mis compañeros, pero desde este ayuntamiento lo que tengo que trasladar es el agradecimiento, la participación de las asociaciones en la dinamización comercial de nuestro municipio está siendo clave para mantener los puestos de trabajo que en este momento existen. Animarles a visitar esta acción de la que ahora entraremos a explicarles y darle las gracias a todos por la colaboración que tienen con el pequeño y mediano comercio de esta ciudad, que es la que hace posible mantener los puestos de trabajo. Volvemos de nuevo a la avenida El Paso, está situada en Los Majuelos, en una de nuestras zonas. Esta vez lo hemos titulado la fiesta del comercio. Queremos elutinar un poquito lo que viene a ser sacar nuevas ofertas a la calle antes de que vengan las últimas rebajas del año, el tema de Navidad. Para esta actividad tenemos 30 empresas asociadas, todas ellas, al grupo de ASECU, que ya somos 500 en total. Va a haber diferentes comercios, hay comercios pues del tema rama perfumería, rama deporte, rama ropa, moda, va a ser bastante diversa. Y luego lo hemos querido también hacer una fiesta como hemos hecho en otras ocasiones con el tema de la familia, pues que tengan la oportunidad desde 11 de la mañana a 9 de la noche, que va a ser su horario, pues entrar en algunos sorteos que van a ser in situ y en algunas actividades que sean para todas las familias. El Cabildo de Tenerife homenajeó a los ganadores de los Premios Valores Humanos 2014 que se conceden desde el área de acción social de la Corporación Insular. Estos galardones del programa de dinamización e intervención social Ancina distinguen a las personas y entidades que han destacado por su labor en favor de la integración social y la mejora de la calidad de vida de los mayores. El presidente Carlos Alonso destacó la actitud vital de los premiados, expertos en días de ilusión y esa ilusión es la que mueve a las personas. Yo creo que no podía ser de otra manera un acto como este, el de entrega de los premios a los valores humanos no podría ser un acto sin esta emoción que tenemos todos. Yo creo que poco a poco el acto ha venido cargándose de recuerdos, de deseos, de voluntades y cargándose de emoción. Y yo creo que eso es fruto de mucho esfuerzo. El primero de ellos, quiero decirlo en primer lugar, pues de esos chicos y chicas, como decía Cristina, de los polos azul que están siempre trabajando, esforzándose para que el programa Ancina siga siendo una realidad. El programa Ancina es porque ellos tienen la tenacidad y el esfuerzo del trabajo para que ustedes también con el programa Ancina pues tengan esas ilusiones. Conservar la memoria, luchar contra la adversidad, compartir el tiempo con los demás, construir o ayudar a construir una nueva vida después de la jubilación. Esos son los valores que hoy premiamos en la Fundación Correio de la Palma, en la Asociación de Jubilados de Telefónica, en Loli y en Marina. Esos valores que hoy, como en otras ocasiones, traemos a este salón tan importante para la isla, porque esos valores también son importantes. Y yo creo que ahora también es un momento de reforzar no solo esos valores, sino reforzar un espíritu que busca de nuevo la ilusión. Premiados, premiadas, un placer tenerles aquí hoy y poder reconocer trayectorias tan especiales. Hoy, en este Salón Noble, continuamos escribiendo páginas de la historia de una institución que ha cumplido 100 años, de un espacio como este, en el que se han producido algunos de los más importantes eventos y actos a lo largo del tiempo. Muchos de ellos han estado protagonizados por ustedes, por los mayores. Algunos de manera, bueno, coyuntural, otros se repiten cada año, como es el caso de la entrega de los premios de valores humanos. Y por ello, como digo, si algún día se escribiera un libro hablando de los importantes momentos del Salón Noble del Cabildo Insular, muchas páginas estarían ocupadas por Ancina y por los mayores de Tenerife. Este premio lo ideamos, lo pusimos en marcha con motivo del Día Internacional del Mayor. Don Trinidad Barreto Cabrera, popularmente conocido como Trini e histórico líder vecinal del barrio de La Candelaria, dará nombre a la plaza pública principal de este importante núcleo poblacional de la cuesta, por su incansable y desinteresada labor en pro de sus vecinos y su compromiso con la mejora de su comunidad. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, presidió el acto de homenaje y reconocimiento público acordado, de manera unánime, por el Pleno Municipal. Si les hablo de Don Trinidad Barreto Cabrera, tal vez no sepan identificar a la persona a la que me refiero. Pero si les nombro a Trino, Trino Barreto, estoy seguro de que todos sabrán de quién es y por qué estamos hoy aquí. Este es un momento muy especial para mí como alcalde y como lagunero, porque con la rotulación de esta plaza del barrio de La Candelaria, se honra a un hombre cabal, trabajador, serio y discreto, cuya labor, sin embargo, es más grande de lo que nadie puede imaginar. El trabajo de un alcalde como el de cualquier ciudadano está lleno de experiencias insustituibles, de las cuales, sin duda, la más valiosa es poder estar cerca de los ciudadanos, conocer de primera mano sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos, sus necesidades, y poder tener la enorme satisfacción de contribuir a mejorar sus vidas y su entorno. Y créanme que es todo un honor encontrar en ese camino a personas como Trino Barreto. Trino puede tener el orgullo de que con su lucha incansable, que ha sabido transmitir a sus ocho hijos y de seguro a sus seis nietos, ha conseguido hacer de este barrio un lugar mejor, y ha facilitado la vida de sus convecinos, dejando un lugar más habitable para las generaciones futuras, en las que priman la convivencia y el afán de superación, una constante en su vida, desde que trabajando en las plataformas petrolíferas en el centro de África, sufriera un accidente que le impidió continuar su trabajo. Se perdió un excelente trabajador, sin lugar a dudas. Pero sacar a todo, pero sacar a todo el lado positivo que la vida siempre nos ofrece, hizo que el barrio de la Candelaria se ganase a su mayor y más combativo defensor. La Asociación de Vecinos San Román, en la que ha permanecido un cuarto de siglo, es un ejemplo en el movimiento vecinal lagunero, no sólo por su actividad incesante y su preocupación por el barrio de la Candelaria, la Cuesta y toda la Laguna, sino porque gracias a la continua relación que ha tenido a lo largo de estos años con el Ayuntamiento, se han producido mejoras significativas en la zona que han permitido que sus vecinos se sientan de ser laguneros de primera. Como orgulloso, se siente toda la corporación del Ayuntamiento de la Laguna de poder felicitar a Trino Barreto y a toda su familia por la labor en todo este tiempo, de manera interesada y siempre con un afán de mejorar su entorno inmediato, con la que se ha contribuido a ser aún más grande a esta ciudad, un municipio en cuyo desarrollo seguimos trabajando todos juntos, codo a codo. ¡Gracias!